Bueno, en este fin de semana, precisamente el día viernes, en horas del mediodía, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito sobre la avenida Libertador, inmediación en el Arroyo Bonito, a escasos metros de acá de la comisaría, donde fueron partícipes una bicicleta al mando de un chico identificado como Alexis, de 12 años, domiciliado en el barrio Sarmiento, de acá de Monte Carlo, y una motocicleta IBR 125 cm3, de marca Yamaha, que era conducida por el ciudadano José, de 35 años, domiciliado en el barrio Malvinas. Ambos iban en el mismo sentido de circulación, en dirección oeste-este, y por causa que se tratan de establecer, colisionaron, los dos cayeron a la cinta asfáltica, lo que le provocó unas lesiones de consideración. El día sábado, en horas de la noche, se prosiguió con el operativo fin de seguro, donde resultaron detenidas personas por infracción al código de falta, y algunas que en abrigación de antecedentes, ya que el mismo operativo consiste en la identificación de personas, en la prevención de delitos y contravenciones. El día lunes, ya en horas de la madrugada, precisamente a las 5.30 horas, hemos tomado conocimiento de un hecho de incendio que habría ocurrido en el predio del cerradero Hoinster, de Línea Chica, donde hay una vivienda de madera, con un techo de chapa de zinc, de forma muy precaria. Esta vivienda pertenece a la señora Marlene Silva, quien vive con sus cuatro hijos menores de edad, y ella manifestó que en horas de la madrugada habría escuchado una explosión en la parte de la cocina, donde observó que en el foco se había iniciado el incendio. En pocos minutos empezó a consumir la precaria vivienda, solicitó la presencia de los bomberos y de la policía, en este caso actuó los bomberos voluntarios y el personal policial, que ayudó en el lugar a tratar de sacar algunas cosas, pero lamentablemente se incineró toda la vivienda, los pocos muebles que tenía, y las prendas de vestir de la señora y sus cuatro hijos menores. Gracias. 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 Gracias.